A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 133 constitucional. Me parece que no se encuentra la senadora de la Peña. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la correspondiente de estudios legislativos. En el apartado de proposiciones tiene la palabra la senadora Martelena García Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incluir en el desarrollo de sus trabajos legislativos la perspectiva de género. Con su permiso, señor Presidente, Senadores y Senadoras, la constante lucha por la igualdad entre mujeres y hombres ha significado un paso importante para la consolidación de nuestra democracia. Aún tenemos muchas barreras culturales que derribar para hablar de una igualdad sustantiva. No obstante, las mujeres hemos logrado avanzar tanto en el ámbito público como en el privado. Desde la Carta de Naciones Unidas, firmada en 1945, hasta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres se ha posicionado a nivel mundial como un requisito fundamental para el progreso. No obstante, a 31 años de la adopción de la Convención para la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer por el Estado mexicano, hay elementos que todavía obstaculizan la igualdad. Por ello, resulta necesario que desde el ámbito legislativo incluyamos la perspectiva de género en el sistema jurídico mexicano. Requerimos de una alianza consciente y comprometida de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión a fin de concluir consensos y sumar sinergias que nos lleven a formar una legislación que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres. México requiere que formemos una agenda legislativa en materia de género, que impulsemos la armonización de la legislación nacional respecto a los tratados y convenciones internacionales firmados por el Estado mexicano a favor de los avances de los derechos humanos de las mujeres. Gracias a la gestión de legisladoras y algunos legisladores de las diversas corrientes ideológicas representadas en ambas cámaras, se ha podido promover la institucionalización del enfoque de género en la legislación y en la atención de problemas sociales que originan la desigualdad a través de programas y políticas tales como la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Debemos de reconocer que en la legislatura que nos antecede existen logros importantes que favorecen el avance de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida. Para el ejercicio fiscal 2012, los programas mediante los cuales se instrumenta la política de igualdad de género cuentan con un presupuesto autorizado de 16.752 millones de pesos y de 2010 a 2011 se alcanzó un aumento histórico del 36.6% y de 2012 ha habido un aumento más equivalente al 12.3%. En materia de políticas públicas con perspectivas de género debe reconocerse el compromiso para dignificar el papel de la mujer en diversos sectores. El camino sigue siendo largo por recorrer y los desafíos aún son muchos. La reforma laboral es el primer reto de esta legislatura. Establecer mejores condiciones para las mujeres en la práctica laboral. Es una demanda para garantizar el ejercicio pleno de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Por ello, quiero refrendar mi compromiso como senadora de la República porque desde esta tribuna propondré mejoras al marco jurídico nacional que sustente políticas públicas que favorezcan a las mujeres. estoy cierta que en la medida de que estos desafíos sean superados se fortalecerán las instituciones se cerrarán filas y se generarán reformas más justas y equitativas. De acuerdo a lo anterior presento ante esta honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a la 61 legislatura por los avances de la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres y al Ejecutivo Federal por la construcción de políticas públicas desde la perspectiva de género durante el sexenio 2006-2012 y exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal para que durante el sexenio 2012-2018 se continúen fortaleciendo los lazos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Segundo, se exhorta a esta soberanía a la Cámara de Diputados a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos la perspectiva de género. Asimismo, armonicen la legislación de acuerdo con los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre del 2012, le solicito, señor Presidente, se inserte íntegro en el diario de los debates. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Equidad de Género. Enseguida tiene la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Zagarpa a que la aplicación del programa de administración de riesgos de mercado a través de intermedios financieros se realice de manera gradual. No estando presente el senador Pedraza túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se concede la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante su comparecencia en el Pleno del Senado. Senador, por favor. Los sueños, señor Presidente. someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con objeto de que se dé cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Secretaria de Relaciones Exteriores durante su comparecencia el día 13 de este mes. Durante mi intervención en esa comparecencia me permití expresar comentarios críticos respecto de la orientación adoptada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el papel en el que se ha ubicado al Senado con relación a la política exterior mexicana. La responsabilidad que legalmente tiene el Senado de la República sobre la política exterior se ha diluido con la profusa suscripción por el Ejecutivo de acuerdos interinstitucionales que no se conocen pero que comprometen al país. En su artículo segundo la ley sobre la celebración de tratados del 2 de enero de 1992 define estos acuerdos interinstitucionales como el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado del administrador público estatal o municipal. En su artículo séptimo dice esta ley sobre los tratados las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal estatal o municipal deberán mantener informada la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cualquier acuerdo interinstitucional la Secretaría de Relaciones deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y en su caso inscribirlo en el registro respectivo. En su comparecencia en los términos establecidos por el Pleno del Senado me permití solicitar a la Embajadora Espinosa proporción en la lista de los acuerdos interinstitucionales que deberían estar en el listado correspondiente como lo ordena la ley respectiva. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó al final de su intervención que haría llegar la lista de estos acuerdos interinstitucionales que tenemos que tenga registrada en la Cancillería. Estoy seguro que todos los senadores y senadoras coincidirán en que es indispensable contar con esa lista para ejercer nuestra facultad de analizar la política exterior de nuestro país. En razón de que hasta la fecha no nos ha hecho llegar la información solicitada y estando por concluir el periodo del actual gobierno consideramos necesario que el Senado insista en esta lista de acuerdos interinstitucionales por lo que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. La Cámara de Senadores exhorta a la Embajadora Espinosa a que remita el listado de acuerdos interinstitucionales a la mayor brevedad. Muchas gracias. Gracias, señor Senador Manuel Bartlett. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Para qué asunto, Senadora? Para secundar la postura del Senador Bartlett en materia de política exterior por parte de nuestro grupo el Partido Revolucionario Institucional a fin de solicitar esa lista lo más antes posible para poder cumplir con lo establecido en nuestras facultades como Senadores de analizar la política exterior mexicana. Con gusto, Senadora Marcela Guerra se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores la solicitud que usted también ha manifestado adherirse al Senador Manuel Bartlett. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a rendir un informe sobre los daños ambientales provocados por el derrame de hidrocarburos ocasionado por el hundimiento de la Monoboya 3 en Salina Cruz Oaxaca en el uso de la palabra. Con su permiso señor presidente también le informo que voy a anexar un punto cuarturo al punto y que el senador Benjamín Robles Montoya suscribe conmigo este punto. Compañeras y compañeros senadores el 11 de agosto del presente año a causa del mal tiempo se hundió la Monoboya 3 de la terminal de operación marítima y portuaria de Salina Cruz Oaxaca de Petróleos Mexicanos. Personal de Petróleos Mexicanos vía telefónica informó a las autoridades que no se trataba de algo grave pues la Monoboya 3 desde el 2008 no estaba funcionando. Primera mentira y que no era necesario un plan de atención a contingencias ambientales. El día 17 de agosto los medios de comunicación sobre todo los locales denunciaron que enormes manchas negras, viscosas y de olor a petróleo emergían del mar avanzaban sobre la superficie marítima y cubrían las playas de Salina del Marqués Playa de Brasil y Huelahuichi donde los pescadores empezaban a sufrir irritaciones. Fue 10 días después del hundimiento y derrame de hidrocarburo es decir el 21 de agosto cuando Pemex notifica oficialmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa que había ocurrido un accidente en la Monoboya 3 segunda mentira a partir de esta fecha se comienza a recibir información oficial de los daños causados a las playas de la costa de Oaxaca por la presencia de grandes pequeños y microgrumos de hidrocarburos manglares impregnados y la muerte de más de una veintena de tortugas marinas de la especie golfina que por ciclo natural llegan ahí a esas playas de Salina del Marqués y Morro de Ayutla donde es su santuario de anidación que sólo en cuatro días se pudo percibir más de 90 mil tortugas petróleos mexicanos llevó a cabo acciones de recolección de hidrocarburo en las playas las cuales se llenaron de grumos de petróleo así como la toma de muestras de elementos naturales para verificar el grado de contaminación ya que Profepa se impuso a la paraestatal a que dichas acciones urgentes se realizaran en 10 días el pasado 13 de septiembre a más de un mes de haber ocurrido el derrame Pemex publica en su página de internet que petróleos mexicanos dio cumplimiento a las medidas de urgente aplicación dictadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tercera mentira con motivo del derrame del hidrocarburo de la monoboya 3 principalmente la limpieza de las playas así como el vaciado de las mangueras submarinas y flotantes de la monoboya 3 los trabajos de limpieza y retiro de grumos se llevaron a cabo en las playas Salina del Marqués Punta de Conejo Brasilito Brasil Azul Escondida Cangrejo Chipeua La Bamba Sangrón y Garrapatero entre otras cabe hacer mención que existen numerosos boletines oficiales de Pemex en los cuales da seguimiento al evento pero en ninguno de ellos refiere cuántos litros fueron derramados y es costumbre de petróleos mexicanos no decir cuántos litros son derramados motivo por el cual se presume que no cuentan con esta información por demás importante para saber si su recuperación afecta positivamente a la mitigación de los impactos ambientales por otra parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el día 21 de septiembre lleva a cabo un exhorto público a Pemex a que cumpla con las medidas que le fueron ordenadas a raíz del incidente una vez expresada la problemática de la cual se percibe que un evento de grandes consecuencias ambientales fue atendido en forma tardía por petróleos mexicanos y ante la declaración de la parestatal de haber culminado la limpieza y recolección del crudo vertido por la monoboya 3 la autoridad en la materia profepa hace un llamado al cumplimiento de dichas medidas urgentes es que no se tiene con claridad la actuación de la parestatal de no haberse limpiado la totalidad de las playas contaminadas resulta incoherente la política pública de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios cuyo plan de negocios 2012-2016 definen el rumbo para cumplir con el mandato de creación de valor y alcanzar la sustentabilidad operativa y financiera en mediano y largo plazo a partir de un cuidadoso examen de la situación actual y 14 objetivos destacando uno de ellos mejorar el desempeño ambiental la sustentabilidad del negocio y la relación con las comunidades por otra parte los inconformidades sociales no se han hecho esperar y actualmente continúan los bloqueos carreteros de las comunidades afectadas exhorto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta respetuosamente al titular de petróleos mexicanos a llevar a cabo una evaluación e informe a esta soberanía sobre los daños ambientales provocados por el derrame del hidrocarburo por el motivo del hundimiento de la monoboya 3 en las costas de Salina Cruz Oaxaca segundo el senado de la república exhorta respetuosamente al titular de petróleos mexicanos informe a esta soberanía de forma urgente cuántos litros de crudo se vertieron al mar por el hundimiento de la monoboya 3 en las costas del estado de Oaxaca el 11 de agosto del 2012 y cuánto de este material se ha recuperado con las labores de limpieza y de recolección tercero el senado de la república exhorta respetuosamente al titular de petróleos mexicanos proporciona un informe sobre los recursos económicos que Pemex ha utilizado en la atención de esta contingencia ya que se trata de dinero de todos los mexicanos cuarto que se indemnice a los afectados por este evento es cuanto señor presidente gracias senadora silvia garza turnese este punto de acuerdo a la comisión de energía a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora iris vianey mendoza mendoza del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del comité sobre desapariciones forzadas de la organización de las naciones unidas en el uso de la palabra buenos días gracias presidente compañeras y compañeros senadores siendo hoy 2 de octubre es inadmisible que esta soberanía haya permitido el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes siendo el tema del día la reforma laboral esta soberanía debería estar obligada a buscar el diálogo los acuerdos a dar un paso fundamental para que sean escuchadas las voces de todos sin embargo hemos visto a las afueras de este recinto el uso de la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía es la peor manera de conmemorar un 2 de octubre el grupo parlamentario del PRD se manifiesta en total desacuerdo con esta decisión que ha sido tomada el 18 de diciembre de 1992 la asamblea general de las naciones unidas adopta la declaración sobre protección a todas las personas contra las desapariciones forzadas involuntarias en nuestro país en todos los estados de la república estamos viviendo este fenómeno de una manera bastante recurrente desapariciones forzadas involuntarias y desplazamiento y podríamos mencionar varios ejemplos en Sinaloa en Tamaulipas en el distrito federal en Cherán Michoacán en muchos otros estados de la república este punto que hoy traemos a esta soberanía de manera específica es para que de una vez por todas México eche a andar esta comisión que desde el año de 2007 perdón nos hemos adherido y que se ratificó el 18 de marzo del 2008 la conversión internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas es un instrumento internacional de la ONU que de manera específica les permite a estas personas a sus familiares a sus representantes legales y aquellos que tengan un interés jurídico específico el acceso a la justicia a la verdad a la reparación del daño a la adopción la adopción de este convenio jurídicamente vinculante representa un importante paso a la comunidad internacional para poner fin a este delito para garantizar la aplicación de las disposiciones de la convención internacional a la que hace referencia el artículo 26 de este comité lo que en este momento requerimos es tener claro las atribuciones de dicho comité y este consultará con otros comités y convenciones creados por los instrumentos de derechos humanos pertenecientes en particular al comité de derechos humanos establecido en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas de igual forma y esta parte es muy importante destacarla el comité podrá examinar de manera urgente toda petición presentada por los allegados a una persona desaparecida sus representantes legales sus abogados o las personas autorizadas para ello aquellos que tengan un interés legítimo durante la estancia en México del grupo de trabajo de la ONU en el tema de desapariciones forzadas involuntarias se obtuvieron varios datos de lo que la CNDH ha reportado como desapariciones que se encuentran registradas alrededor de 3 mil personas a partir del año 2006 esto ha ido en aumento y para el 2007 teníamos aproximadamente 77 personas reportadas oficialmente desaparecidas por año es por esto que mediante la presente iniciativa de punto de acuerdo pretendemos que el Senado de la República exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 31 y 32 de esta convención internacional para la protección de todas y todos contra las desapariciones forzadas declare a la brevedad el reconocimiento del Estado Mexicano de la competencia del Comité una vez hecha esta declaración se podrá recibir examinar también las comunicaciones presentadas por las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y a nombre de ellas que argumenten ser víctimas de violación por el Estado Mexicano de las disposiciones de la mencionada convención para la protección de los desplazados de manera involuntaria es cuanto señor presidente gracias senadora turnese a la comisión de relaciones exteriores organismos internacionales a continuación se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del partido del trabajo para presentar punto de acuerdo que exhorta a la comisión nacional de los derechos humanos a que en coordinación con las dependencias encargadas de la seguridad nacional diseñen e impartan a los servidores públicos de dichas dependencias un programa exhaustivo de educación divulgación y respeto a los derechos humanos en el uso de la palabra señor senador un subvenio señor presidente la malograda guerra contra el narcotráfico iniciada por la administración panista en el año dos mil seis ha destruido el tejido social de nuestro país lejos ha quedado ya aquellas épocas en que se respiraba tranquilidad y confianza la hipótesis central del informe de la administración federal apela a recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera lo anterior en teoría se escucha muy bonito pero el contexto mexicano es totalmente otro daré unas cifras que así lo demuestran más de 70 mil muertos es el fruto de la guerra contra el crimen organizado iniciada por calderón en el año dos mil doce en comparación con el dos mil seis la tasa de asesinatos se elevó de ocho a dieciocho asesinatos violentos por cada cien mil habitantes amnistía internacional reveló que tan solo en el presente año el número de personas desaparecidas ascendió a tres mil existen doce mil ochocientos seis compatriotas que han solicitado asilo político en los países del norte aproximadamente seiscientos mil mexicanos tuvieron que cambiar su lugar de residencia por motivos de seguridad lo anterior tristemente sucede en México bajo el eslogan de para vivir mejor no obstante una de las tantas patologías que sufren los mexicanos derivados de esta estrategia para erradicar el narcotráfico son las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de elementos encargados de la seguridad nacional es importante señalar que al sacar al ejército y marina patrullar las calles de México se violó fragantemente el artículo 129 constitucional el cual a la letra dice artículo 129 en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exactamente conexión con la disciplina militar solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión o en los campamentos cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciera para la estación de las tropas a pesar de lo que señala nuestra carta magna hoy en día 66 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina se encuentran realizando labores de seguridad pública y combate al crimen organizado 49 mil elementos militares y 16 mil 925 marinos en todo el territorio nacional al encargar a dichas dependencias el cuidado de las calles se ha provocado que se incrementen las denuncias por violación de los derechos humanos la tortura la ejecución los cateos ilegales las desapariciones forzadas y el abuso de la fuerza pública son algunos quebrantamientos a las garantías individuales que de ninguna manera se pueden justificar porque reconozcámoslo la milicia está capacitada y adiestrada para el combate bélico no para cuidar de la seguridad pública ni a la sociedad civil un dato para sustentar lo anterior es que hasta el 31 de agosto del presente año la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido 106 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra a los derechos humanos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y 18 recomendaciones contra la Secretaría de Marina la actual administración federal será recordada como un sexenio de violaciones a los derechos humanos por un aumento exponencial de quejas en esta materia tan es así que Amnistía Internacional ha revelado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó haber recibido en 2006 182 quejas contra la Sedena en 2007 367 quejas en 2008 1230 y durante los primeros seis meses del 2009 la cifra ya ascendía a 559 lo anterior es una radiografía de lo que desgraciadamente sucede en México en materia de violación a los derechos humanos es inaceptable que las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional sean las que violen flagrantemente las garantías individuales pareciera que estamos cayendo en un estado de naturaleza el cual según Tomás Job se caracteriza por una guerra de todos contra todos es importante señalar que la finalidad de fundar un estado es garantizar la vida y la libertad de sus ciudadanos así como la protección de sus bienes afecto que no se están dando en nuestro país por lo contrario como podemos explicarnos que haya más de 70 mil muertos en menos de 6 años señor senador informo que su tiempo se ha terminado no se sientan libres al salir de las calles concluyo señor presidente el punto de acuerdo que estoy proponiendo a esta asamblea es exhortar respetuosamente al titular de la comisión de derechos humanos para que en coordinación con los titulares de la secretaría de seguridad pública genaro garcía luna defensa nacional guillermo galván galván y de marina altamirano al mirante mariano francisco sainz mendoza diseñen e impartan los servidores públicos de las dependencias de seguridad nacional un programa exhaustivo y preciso de educación divulgación y respeto a los derechos humanos segundo esta asamblea exhorta a los titulares de la secretaría de seguridad pública genaro garcía luna al de la defensa nacional guillermo galván y al de la marina almirante mariano francisco a que dentro de los 30 días posteriores a la implementación del programa de educación y divulgación respecto de los derechos humanos impartido en sus respectivas dependencias envíen un informe detallado donde se acredita el cumplimiento y acreditación de dicho programa que en los operativos tercero que en los operativos de patrullaje prevención aprehensión o de contacto directo que realizan las fuerzas armadas se incluya de manera permanente un visitador un especialista o un observador en materia de derechos humanos previamente certificado por la comisión nacional estatal respectiva que desempeñe la función de testigo social o garantice de que dichas operaciones se apeguen a los protocolos de protección y respeto a los derechos humanos gracias señor presidente gracias turnese a la comisión de derechos humanos se concede ahora el uso de la palabra al senador Francisco Burques Valenzuela del grupo parlamentario del partido acción nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara de diputados para que en el proceso de análisis discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud particularmente para la diabetes melitos en el uso de la palabra señor senador con su permiso presidente le solicito se inserta el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el diario de los debates con gusto pido a la secretaría que se integre de manera íntegra la propuesta del señor senador la epidemia de la diabetes melitus al día de hoy es reconocida por la organización mundial de la salud como una amenaza mundial actualmente dicha epidemia afecta a más de 346 millones de personas en el mundo y se espera alcance los 540 millones en el 2025 la mayoría de estos casos se presenta en países en vías de desarrollo resulta de gran preocupación el aumento de hasta un 30% en México en las últimas décadas a causa del incremento notable de la obesidad y del sobrepeso en la población yo ya estoy tomando mis precauciones las complicaciones las complicaciones que implica esta enfermedad representan elevados costos económicos en su mantenimiento y control por parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo es preciso hacer énfasis en que dicho padecimiento va en aumento de una forma alarmante afectando adultos jóvenes y un rápido crecimiento en niños y adolescentes actualmente las personas con diabetes tienen una expectativa de vida reducida lo cual representa nueve años menor en los hombres y siete años en las mujeres de acuerdo con las tendencias en los próximos 20 años uno de cada tres mexicanos tendrá debido a la obesidad lo que representa un pequeño panorama de lo que este padecimiento significa para México sin duda alguna las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte prematura discapacidad y erogación de recursos económicos sobre todo la diabetes datos oficiales mencionan que se requiere del 13% del gasto total en salud para su atención esta enfermedad ocupa el primer lugar en padecimientos ocasionando alrededor de 80 mil muertes resulta de gran importancia señalar que el estado de sonora ocupa los primeros lugares en el padecimiento de diabetes tan solo en el 2011 se tuvieron 161 mil 800 detecciones de las cuales el 14.7% poco más de 22 mil personas resultaron positivas en la diabetes esta enfermedad representa en la entidad la tercera causa de muerte lo que lo ubica entre los 10 primeros estados del país con mayor incidencia del padecimiento cabe señalar que debido a esta situación la federación le destina la cifra de 11 millones y medio de pesos para el estado al año de los cuales 20 mil pesos los destina por cada paciente diabético costo con el que se cubre el tratamiento para su control el cual es fundamental y necesario para llevar una buena calidad de vida lo anterior representa que solo alcance para la atención de casi 600 personas con este padecimiento el escenario a nivel nacional indica que para el año 2020 se estiman tasas muy altas de diabetes en las entidades de Baja California Baja California Sur Sonora Chihuahua Coahuila Aguascalientes Guanajuato Colima Distrito Federal Veracruz Chiapas Campeche y Yucatán que son las que presentan la mayor incidencia de esta enfermedad indudablemente estamos frente a un problema de salud pública mundial muy complejo y con repercusiones graves no solo en el ámbito de la salud sino también en los planos económicos y sociales esta y otras graves enfermedades como las cardiovasculares son factibles de prevenir atendiendo al estilo de vida ejercicio alimentación y en general una vida sana lo anterior es razón de sobra para poner énfasis y destinar mayores recursos que permitan atender de manera frontal y decidida los programas de prevención por lo anteriormente expuesto y fundado someto junto con los senadores Daniel Ávila Ruiz y Marcela Torres López a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo punto de acuerdo por el que se exhorta a la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara de diputados para que en el proceso de análisis y discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rublo de la salud particularmente para la prevención detección temprana y tratamiento de la diabetes mellitus por su atención muchas gracias gracias señor senador Francisco Burques Valenzuela para que asunto sonido en la en el escaño de la senadora Mariana Gómez del campo para solicitarle al senador si puedo adherirme a su punto de acuerdo gracias señor senador Francisco Burques acepta la adhesión de la senadora Mariana y de señora Silvia senador López Brito pido a la secretaría Martelena Carlos Mendoza Fernando Herrera pido a la secretaría tome nota de ello Francisco Salvador Vega turnese a la cámara de diputados para sus efectos a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementar una partida presupuestal para el gasto del programa de educación primaria para niñas y niños migrantes en el uso de la palabra Gracias señor presidente los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias siempre han representado un sector poblacional con una gran exclusión social dentro de los diferentes programas de acuerdo de acuerdo al programa nacional de jornaleros agrícolas son cerca de 405 mil familias en esta condición según la encuesta nacional de jornaleros 2009 96 mil niños entre desde que nacen a 14 años migran junto con sus padres o tutores en los centros agroindustriales y los campos agrícolas se carece de alimentación de servicio y hay nulas condiciones de salud educación el programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes se creó con el objeto de poder dar una mayor educación elemental para los niños que tienen la necesidad de salir con sus padres este programa tiene una cobertura en los 29 estados dentro de ellos pues se encuentran Oaxaca Chiapas Guanajuato Hidalgo y desde luego también Guerrero el programa cubre solo el 4.1% el CONAF cubre el 3.9% eso quiere decir amigos compañeros senadores compañeras senadoras que solamente el 92% de los niños migrantes de 6 a 14 años tienen acceso a la educación y así no promovemos el desarrollo humano no promovemos la oportunidad de vivir mejor los indicadores educativos son desalentadores para las familias migrantes para sus hijos 70% de los menores agrícolas que ingresan a las escuelas se encuentran en situación de desfase entre 5 y 6 años de su escolarización los centros escolares para niños no cuentan con las condiciones adecuadas no hay maestros si de por sí el programa ordinario en el ciclo escolar en muchos estados de la república son en condiciones deplorables ahora imagínense los niños que van a otros estados que migran junto con sus familias pues no tienen una oportunidad de educación creemos importante de que debe de existir un calendario escolar que contemple los ciclos migratorios es por eso compañeros senadores senadoras de que venimos a presentar una proposición con punto de acuerdo primero el senado de la república solicita atentamente a la secretaría de hacienda y crédito público para que en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación que habrá de presentar en la cámara de diputados se pueda considerar un incremento muy considerable para este programa de educación básica para niños y niñas migrantes de 29 estados de la república que se van a diferentes entidades de manera temporal a trabajar junto con sus padres segundo se exhorta a la cámara de diputados de manera respetuosa para que en el análisis revisión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación puedan contemplar esta solicitud que es una necesidad real de educación para los hijos de los campesinos agrícolas para que dicho programa pueda contar con más recursos y se puedan tener con todas las mejores condiciones para que puedan ir a la escuela tercero el senado de la república de manera muy respetuosa solicita a la secretaría de educación pública para que a través de la dirección general de desarrollo de gestión e innovación educativa se pueda diseñar una propuesta de calendario escolar que sea adoptado específicamente adaptado específicamente para las condiciones de los niños migrantes y al mismo tiempo un programa de profesores que estén esperando en los campos agrícolas a los niños que emigran con sus papás para seguir trabajando es por eso que hoy venimos a compartirles a esta soberanía no podemos seguir ocultando realidades que lastiman hace algunos días de acuerdo a los medios de comunicación de fecha sábado 22 de septiembre nos dice un medio estatal que en los campos agrícolas de Sayula Jalisco muere un niño de la región de la montaña de Cochoapa el grande el municipio más pobre de este país por piquete de Alacrán y las autoridades no brindaron el apoyo que correspondía creo considero compañeros senadores senadoras de que debemos de ponerle mayor compromiso social a miles de familias migrantes que se van a trabajar quiero aprovechar y con esto concluyo yo tuve dos hermanos gemelos una de ellas a los dos años murió y fue sepultada en los campos agrícolas de Estepango Morelos cuando mis padres vinieron a trabajar el otro hace 10 años mi hermano fue abandonado en el desierto de Estados Unidos este es el México lindo y querido que ya no queremos tener donde haya una desintegración de las familias que cada día buscan una oportunidad de cómo tener un ingreso porque no lo tenemos en nuestra propia tierra muchas gracias buenas tardes gracias señor senador Sofío Ramírez Hernández turnese a la comisión de atención a grupos vulnerables los resolutivos primero y tercero y a la cámara de diputados el segundo de estos para qué asunto señora senadora para solicitarle al senador si me permite también suscribir su proposición señor senador Sofío este acepta la incorporación de tanto el senador Viel como de la senadora Ascensión Orihuela pido a la secretaría tome nota de quienes solicitan adherirse a dicho este punto de acuerdo gracias se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del partido del trabajo quien presentará punto de acuerdo que solicita la creación de una comisión para integrar un diagnóstico del problema de seguridad de pensionados y jubilados de los estados en el uso de la palabra con su venía señor presidente quisiera llamar la atención de las señoras y los señores senadores y someto a su consideración esta moción de urgente resolución mediante esta exposición de motivos a la que se suma mi compañera la senadora Adriana Dávila y Lorena Cuellar Cisneros los problemas financieros que padecen los gobiernos de los estados de la república tienen diferentes causas pero un mismo efecto uno de los grandes problemas que llevan a la quiebra económica son las pensiones excesivas que tienen y deben de pagar a jubilados y pensionados una idea de la dimensión del problema es el hecho de que los distintos sistemas de pensiones en México representan un peso fiscal del 104% del producto interno bruto actualmente el pago de pensiones del gobierno federal constituye el 20% del gasto corriente por ello no hay dinero que alcance para pagar las pensiones en cada estado lo saben los líderes sindicales los funcionarios de gobierno y los expertos pero nadie quiere asumir el costo social y político de mencionar la palabra quiebra cada vez hay más trabajadores públicos adultos que jóvenes cada año el gobierno federal toma una cifra creciente de impuestos federales superior a 400 mil millones de pesos en el presente año así fue para cubrir obligaciones de al menos 105 fondos de pensiones que se encuentran descapitalizados el estado no puede seguir destinando una creciente cifra de recursos fiscales para el pago de las pensiones cuya suma es de 17 billones de pesos en el 2012 el punto es concreto el déficit de pensionarios son responsabilidad de los gobiernos sindicatos trabajadores y beneficiarios en la inmensa mayoría de los sistemas pensionarios públicos del país esperan que el gobierno emprenda su rescate de no tomarse con prontitud el problema de los pasivos de pensiones aumentamos el riesgo de inestabilidad económica por lo que se debe rediseñar el sistema financiero institucional el estado de jalisco a través de sus reformas legales es una de las entidades con viabilidad financiera de largo plazo gracias a sus reformas de pensiones en 2009 sus números de reservas contabilizaron 7 mil 927 millones de pesos tan solo en el 2011 por lo que es un claro ejemplo a seguir y nos da la clave para enfrentar el problema de pensiones que si se puede resolver y cae finalmente en la cuenta de una reforma a la ley de pensiones actualizada a las nuevas circunstancias sin lesionar lo ganado hasta ahora por los pensionados y jubilados es un caso excepcionalmente exitoso otro ejemplo pero adverso es el estado de Tlaxcala igual a otros estados de la república requieren una resolución pensiones civiles atraviesa por una crisis que prevalece en el sector social donde no se han podido concretar acuerdos una parte considera eliminar el pago de más de 15 conceptos que considera están fuera de la ley sin embargo son producto de acuerdos del consejo directivo desde hace más de 20 años el consejo directivo es el órgano máximo de la institución integrado por cinco consejeros del gobierno y cinco consejeros de los sindicatos el gobernador en turno es el titular de este órgano directivo en diferentes momentos de gobiernos anteriores este cuerpo colegiado aceptó y aprobó que todos los incrementos salariales y demás prestaciones sociales que se otorguen a los trabajadores activos también lo recibirán los pensionados otro punto de inconformidad de los sindicatos consiste en que este órgano directivo ha aplicado determinaciones inaceptables para los pensionados como el pago incompleto del bono de productividad de fin de año del 2011 el pago incompleto a los que percibían más de 20 mil pesos mensuales la cancelación de resolutivos de nuevos pensionados que tenían conceptos indebidos como el doble bono es decir que obtienen más percepciones los pensionados que los trabajadores activos por lo que aumentó la inconformidad molestia y desconfianza de los beneficiarios que si exhiben sus cuotas y cumplen con sus años de servicio a ello habría que sumar la existencia de una ley de pensiones civiles obsoleta que data del año de 1984 el incremento del número de beneficiarios en medio de opacidad y corrupción que existió en la mayoría de las administraciones de pensiones civiles el abuso en los beneficios de seguridad social activos y gobierno del estado las aportaciones insuficientes de mil seiscientos treinta y dos pensionados solo aportan el tres por ciento de sus percepciones que equivalen a cuatrocientos mil pesos mientras que su nómina asciende a más de diez millones de pesos los nueve mil trabajadores activos aportan el seis por ciento mensual y el gobierno aporta el nueve por ciento de todos ellos sumados estos porcentajes no alcanzan para cubrir nóminas y pago de medicamentos con un déficit de cuatro millones de pesos al mes que sumados este año al pago de aguinaldo prima vacacional y otros conceptos habrá un déficit final de más de ciento treinta millones de pesos por eso solicito el apoyo a esta honorable asamblea con el propósito de que cuidemos la viabilidad y certeza para los trabajadores y los gobiernos de los estados y en este caso Tlaxcala no tenga que utilizar recursos de otros rubros para este sector ya que de todas maneras no se resuelve este problema con base en lo anteriormente expuesto me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo primero la creación de una comisión especial para integrar un diagnóstico de este problema de seguridad de pensionados y jubilados de los estados y hacer las propuestas que coadyuven a dar solución a este sector y los presupuestos estatales segundo exhortar al titular del gobierno del estado de Tlaxcala a efecto de que presente a la brevedad la iniciativa de reforma a la ley de pensiones civiles del estado de Tlaxcala y el congreso local proceda a su discusión y en su caso aprobación es cuanto muchas gracias gracias senadora Marta para la Fox Gutiérrez le pregunto si lo mantiene de urgente resolución si como ha como ha sido ratificado por la proponente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento pido a la secretaría consulte en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta de la senadora Marta Palafox consulta a la asamblea manifestar levantando su mano si consideran de urgente resolución gracias quienes están en contra no se considera de urgente resolución presidente gracias a continuación se turna a la junta de coordinación política el primer resolutivo y a la comisión de seguridad social el segundo de ellos a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blasquez Salinas del grupo parlamentario del partido del trabajo para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del senado de proteger y garantizar los derechos humanos de los periodistas en el uso de la palabra señor senador muchas gracias señor presidente con el permiso de la asamblea antes de dar paso al punto de acuerdo quisiera a nombre de la fracción parlamentaria del PT es con la autorización de mi coordinador que digo esto manifestar toda nuestra solidaridad con los compañeros que se están manifestando en la parte exterior de este recinto legislativo es muy importante escucharlos es muy importante detectar en ellos la impotencia la rabia que abrigan por la posibilidad de que esta iniciativa de reforma laboral sea aprobada en este recinto ojalá que tengamos oídos para escucharlos ojos para verlos y sensibilidad para atenderlos dicho lo anterior someto la consideración señor senador nomás le pido que cuando se solicite el uso de la palabra nos ajustemos al tema si no nos vamos a ver obligados a que se respete íntegramente el reglamento y lo digo para todas las señoras y señores senadores vamos a respetar primero nuestras normas que rigen la vida de este congreso si queremos que los ciudadanos también tengan confianza en esta institución en el uso de la palabra señor senador manifestar la palabra sensibilidad señor presidente muy bien someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del senado de proteger respetar promover y garantizar los derechos humanos de los periodistas con las siguientes bases periodista de oficio que soy con 29 años de ejercicio conozco perfectamente la materia del año 2000 al 2012 se han presentado 96 decesos de compañeros periodistas de 2003 a 2012 hay 16 desaparecidos este senado está sujeto de manera obligada en materia de protección de derechos humanos a apuntalar los derechos que estos profesionistas y estas empresas tienen el senado también tiene la obligación de colaborar en materia de política exterior en materia de derechos humanos México ocupa el lugar 149 de 179 donde uno es el mejor y 179 es el peor en materia de seguridad a los compañeros periodistas los ataques a los medios de difusión no solamente han dejado hogares sin jefe no solamente han dejado huérfanos y viudas sino que también han alcanzado importantes empresas de comunicación estos ataques han provocado la autocensura y han alterado de muchas formas los contenidos tanto de periódicos como de empresas de televisión y de radio es necesaria una comisión especial a través de la cual el senado inicie desarrolle y mantenga una interlocución con los medios de difusión con los periodistas y con las relatorías nacionales e internacionales es necesario promover la creación de esta fiscalía de una fiscalía especial que atienda precisamente los delitos contra periodistas también está pendiente la aprobación por parte de los congresos locales sobre la reforma del artículo 73 constitucional en su fracción 21 y en materia de protección a los periodistas es importante que se observen los principios de la reforma constitucional de derechos humanos y que se traducen en universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad el senado tiene que contar con una comisión que se dedica a verificar en primer lugar si con las leyes en vigor están reconocidos todos los derechos que los periodistas requieren para realizar su labor es muy importante establecer que la defensa de los periodistas se limita simple y sencillamente a una pluma y los compañeros periodistas se enfrentan a las peores bandas del crimen los compañeros periodistas han tenido inclusive que llegar a la autocensura por la amenaza de que de sus personas y de sus empresas son objeto por ello quisiera ante el pleno de esta de este senado someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo en cinco puntos primero que se cree la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del senado de proteger respetar promover y garantizar los derechos humanos de los periodistas en el ámbito de su competencia segundo el objetivo de esta comisión será el que se deriva de su denominación tercero esta comisión especial atenderá las propuestas que en materia de protección a periodistas y garantía de la libertad de expresión presenten los propios periodistas sus organizaciones defensores de derechos humanos expertos y autoridades de los tres órdenes de gobierno cuarto la comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la junta de coordinación política respetando la proporcionalidad y quinto esta comisión estará vigente hasta el término de esta legislatura y el acuerdo entrará en vigor el siguiente día de su aprobación no más periodistas asesinados es cuanto señor presidente gracias señor senador marco antonio blázquez salinas sonido al escaño del señor soe para qué asunto señor senador para consultarle al senador blázquez si me permite sumarme a su punto de acuerdo senador blázquez acepta la incorporación al punto de acuerdo pido a la secretaría que tome nota de ello túrnese a la junta de coordinación política con la de la de